Las imágenes y la información nos llevan directo a Marruecos. Presta atención a lo que ocurrió allí con un tremendo sismo que se llevó la vida de 632 personas. La verdad que una locura, ¿no? Bueno, este poderoso terremoto sacudió Marruecos durante toda la noche del viernes. Dejó muchos heridos, también cerca de 329. Entre los heridos, 51 se encuentran en estado grave, según las autoridades, quienes añadieron que el movimiento de la tierra provocó el derrumbe de varios edificios, sobre todo en algunas provincias y en algunos municipios donde muchas personas perdieron la vida, como te decía recién. De acuerdo con el boletín de alerta sísmico difundido por el Instituto Nacional de Geofísica Marroquí, el movimiento telúrico se produjo a las 23.11 hora local y tuvo un epicentro en la localidad de Ijil, situada a 63 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech. A una profundidad de 8 kilómetros. Los heridos de diversa gravedad, muchos de ellos muy pero muy comprometidos, fueron trasladados a centros hospitalarios, según lo que indica el Ministerio, que añade también que hubo daños materiales en zonas no habilitadas. Según la cartera del interior, que llama a los ciudadanos a mantener la calma, se fueron movilizando varias fuerzas de seguridad y de protección civil de todas las prefecturas de las provincias afectadas, así como los medios necesarios para intervenir y evaluar los daños. Insisto, tremendo lo que ocurrió en Marruecos. Gran cantidad de muertos, gran cantidad de heridos, muchos de ellos de extrema gravedad, que están luchando por su vida en medio de este tremendo sismo que ustedes están viendo en la pantalla. ¡Gracias!